Muy buenos días amigos del portal, a continuación les presentaré el estado del tiempo para la entidad veracruzana y comenzando en la zona norte en Pánuco, 31 grados la máxima, 23 grados la mínima, se esperan lluvias. En Jalapa, la capital del estado, 24 grados la máxima, 15 grados la mínima, se espera que esté despejado y la posibilidad de lluvias está latente. En Orizaba, 24 grados la máxima, 17 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles tormentas. En Veracruz, Puerto, 31 grados la máxima, 25 grados la mínima y se espera que esté despejado, aunque la probabilidad de lluvias también está latente, sobre todo en la tarde-noche. Y por último, en Coatzacoalcos, 29 grados la máxima, 25 grados la mínima y se espera que esté despejado. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el clima aquí en el portal.